¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan en una sesión de estudio efectivo? ¿Concentración? ¿Toma de notas? ¿Rápidez? ¿Repetición? Bueno, en el video hoy les voy a mostrar una pequeña muestra de cómo es mi método de estudio y cómo se darán cuenta es bastante distinto a lo que uno tradicionalmente consideraría como una sesión de estudio efectivo. Los voy a llevar paso a paso por lo que hago en una tarde de estudio. Les voy a explicar cuáles son las mejores técnicas basadas en la evidencia que utilizo y especialmente les voy a mostrar cuáles son las maneras creativas en las que aplico esas técnicas para estudiar medicina. Recuerden que si quieren saber más sobre técnicas de estudio basadas en la evidencia siempre tenemos nuestra Masterclass de la Ciencia de Cómo Estudiar Efectivamente que pueden ver completamente gratis. Las instrucciones están en la descripción del video. Muy bien, entonces lo primero que ustedes tienen que entender sobre mi método de estudio es que yo no estudio como la mayoría de estudiantes hacen, que es una cosa a la vez. Y ustedes la van a ver todo el tiempo. Alguien tiene un examen de cardiovascular, entonces dice listo, tengo que aprenderme estos 10 temas. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a leer uno a la vez. Voy a coger hipertensión y la voy a leer hoy y mañana. Y si la puedo leer solo hoy y acabarla hoy, perfecto, para mañana pasar al siguiente tema. Es una manera muy lógica de estudiar, como una cosa a la vez. Sin embargo, es una manera también muy ineficiente de estudiar. De hecho, yo en mi Masterclass les demuestro varios estudios, por ejemplo, los del Dr. Borg, que demuestran que cuando la misma persona estudia los mismos temas, ya sea en bloque, como una cosa a la vez, o de manera espaciada o distribuida, solo cambiando eso, o sea, estudiando exactamente lo mismo, pero solo cambiando el orden o la distribución aumenta su aprendizaje del tema y qué tanto recuerdan en el examen en un 30-40%. Entonces, lo que yo hago personalmente para aplicar esta técnica es que, en vez de ponerme como tema, como listo, voy a leer falla cardíaca y después veo qué sigue, me pongo como metas semanales. Entonces, por ejemplo, mis metas de la semana son estudiar tres temas. Carvapenemasas, antiretrovirales y consideraciones como infecciosas del paciente trasplantado. Entonces, lo que voy a hacer cada día es estudiar un poquitico de cada una. Voy a estudiar una cosita de las carvapenemasas, dos cositas de las antiretrovirales, tres cositas de la parte infecciosa y mañana continúo leyendo otro poquito de las carvapenemasas, otro poquito de las antiretrovirales y así continúo y continúo y continúo. Es un poco más lento, ¿cierto? Pero al final de cuentas deja un mejor entendimiento de los temas. Ahora bien, lo otro que hay que tener en cuenta es que antes de comenzar a estudiar, o más bien para comenzar a estudiar los temas en sí, no es simplemente me pongo a leer mi artículo o a coger el libro y comenzar a leerlo o a ver la clase, nada por el estilo. Primero intento hacer algo que haga un fenómeno que se llama priming en inglés, que es como preparar al cerebro para que absorba mucho mejor la información que está a punto de leer. Y en el curso explicamos varios métodos de hacer esto, pero uno de mis favoritos es lo que se llama el efecto generación. De hecho, en el curso demostramos como uno de estos experimentos fantásticos en donde literalmente lo que hacen es, había un grupo de personas que les ponían a leer un tema, ¿cierto? A como leer la respuesta correcta a un tema de una pregunta. Y a otro grupo simplemente les decían como, bueno, ¿usted qué cree? ¿Cuál podría ser la solución? Como generar la respuesta antes de leerlo. Y ese pequeño pasito literalmente solo como pensar, ok, yo creo que debería ser esto o va a terminar siendo esto, a pesar de que les vaya mal, a pesar de que erren, hace que aprendan muchísimo mejor la información. Entonces yo intento hacer exactamente lo mismo aquí. Intento generar primero la respuesta o como hacer que mi mente se ponga a trabajar en generar el contenido antes de comenzar a leerlo en sí. Y hay muchísimas maneras para hacer eso. Yo, por ejemplo, lo que hago para la mayoría de los temas es hacer preguntas, literalmente como casos clínicos. Entonces si voy a estudiar, no sé, por ejemplo, hipertensión, cojo ambos, que es una de mis plataformas médicas favoritas, y me pongo a hacer casos clínicos de hipertensión, de lo que me manden, de hipertensión, porque eso va como, de nuevo, como a priming mi cerebro para entender mucho mejor la información, como para absorberla, para que se quede, para que se pegue. Pero esa claramente no es la única manera. De hecho, por ejemplo, para carbapenemazas no encontré casi casos clínicos. Entonces lo que decidí hacer para eso, para aplicar el efecto de generación, es coger mi iPad, abrir literalmente una página en blanco y intentar recordar o intentar como, porque eso yo lo leí hace muchísimo tiempo. Pero intentar como recordar, como escribir la clasificación de Bush, Jacob y Medeiros, la de las beta-lactamasas. Y era como, ¿cómo es que era la cosa? Entonces estaba el 1, estaba el 2A, el 2B, ¿y qué era lo que hacía el 2B? ¿Y será que había 2C? ¿O pasaba directamente al 2D? Como intentar hacer ese proceso de, oiga, venga, ¿cómo es que eso? Generar el contenido antes de ir a leerlo. De esa manera, cuando ya le esté leyendo como tal, y eso fue exactamente lo que me pasó, cuando ya estaba leyendo la clasificación de las beta-lactamasas, ahí fue como, ¡ah, cierto que eso era así! Y esos momentos son los que generan un aprendizaje mucho más duradero. Muy bien, después de que ya hice toda la parte del efecto de generación y todas esas técnicas antes de leer, ahora sí me pongo a leer. Y para eso a mí me encanta coger mi iPad y pasarme aquí al sofá. Y si ustedes lo piensan, realmente esto no optimiza ni la toma de notas, ni hacer multitasking, ni así como el gran espacio de la pantalla. Por el contrario, literalmente me pasa una pantalla disminuta, pero eso es muy intencional, porque en este paso a mí no me interesa hacer multitareas, ni traspasar un montón de información a mis notas, para nada. En este paso lo que yo quiero hacer es hacer que mi mente realmente procese la información que estoy leyendo. Realmente pare, la piense, como no sobreacogerla con 800 mil cosas, o simplemente que funcione como medio de transporte en el que ella transporta la información de un sitio a otro, sino que realmente la procese, se quede dentro de ella. Y para eso mi técnica favorita es una cosa que se llama la elaboración codificativa, o codificar, que es básicamente la palabra que los científicos utilizan para aprender por elaboración. En palabras sencillas lo que es, es con la nueva información que el artículo me está arrojando y conectarla a ideas previas que yo ya tengo en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba leyendo el artículo en New England de infecciones en pacientes transplantados de órgano sólido, y me encontré con esta tablet. Y lo que le haría como el estudiante promedio, y simplemente coger esa tabla, tomar un screenshot, pasarle a sus notas, o hacer una flashcard. Y ya, y le hacen un poquito, o sea, como que no se detiene. Pero yo realmente aquí lo que hago es, sí, detenerme y comienzo a pensar, bueno, aquí hay un montón de patógenos, ¿cierto? Algunos de menos de un mes, unas seis meses, más de seis meses. Venga, a ver, ¿será que de alguna manera como de conectar esto con información que yo ya tenga? Oiga, sí, fíjense que los de un mes, la gran mayoría de estos, son como infecciones más bien intrahospitalarias. Son cosas como que uno ve complicaciones en los pacientes que se quedan mucho tiempo en el hospital. Ok, entonces, primer mes, como la manera en la que me voy a acordar, son eso, infecciones intrahospitalarias. El uno a seis meses, fíjense que son infecciones parecidas a los pacientes como que tienen VIH. Entonces está, por ejemplo, el criptococos, el mycobacterium, neumocistis. O sea, hay bastantes infecciones como si se hace a VIH. Entonces, en mi mente, esto lo voy a conectar como primer mes, intrahospitalarias. Uno a seis meses, infecciones parecidas al paciente con VIH. E intento hacer eso con absolutamente todo que voy leyendo. Intento ver cómo puedo resumir esto, cómo puedo conectar esto con información que ya tenga. Hay otras maneras de hacer elaboración, las explico pues mucho mejor en el curso. Pero en resumen, eso es lo que intento hacer en este paso. Ahora bien, una de las cosas que a mí me pasa bastante, no sé si ustedes también, pero a mí me pasa muchísimo, es que yo comienzo y todo va bien, ¿cierto? Los primeros minutos, perfecto, estoy concentrado, eficiente, haciendo elaboración, toda la cosa. Y gradualmente comienzo como a sentir como que se pierda la energía, que se pierda la concentración y me comienzan a dar ganas como, ay, ¿será que veo el celular? Y veo a ver quién me escribió. Y eso es en esos momentos donde yo he visto que comienzo a procrastinar o a perder el tiempo. Entonces, algo que mi método de estudio intenta hacer es entender que eso le pasa a mi cerebro naturalmente y jugar con eso. En vez de simplemente como decirle como, no, usted tiene que leer 50 páginas del artículo hoy. No, sino como de nuevo, como decirle como, mire, eso va a pasar, entonces utilicemos estrategias que le ayude a manejar eso. Entonces, la primera estrategia que ayuda un montón es el mismo estudio distribuido. Porque al yo sentir como, ok, este artículo no tengo que leerlo todo hoy, sino que lo puedo leer durante la semana, tiene 10 páginas, significa que con que lea página, dos páginas al día, por cada uno de los días, quedó bien. Entonces, por ejemplo, ahorita hice eso, entonces leí como página y media, casi que dos páginas, y bueno, dejemos el resto para los siguientes días, y ahí mismo sentí esa fricción, literalmente paré, lo cerré, y comencé a hacer el siguiente paso del método. Eso me llevó al siguiente paso del método, en realidad, que el siguiente paso del método es la toma de notas utilizando la técnica de Findman modificada. Muchos probablemente han escuchado la técnica de Findman modificada, si no, pues la explico mucho mejor en mi curso de aprendizaje efectivo, pero básicamente es una estrategia metacognitiva, es una estrategia que me ayuda a dar cuenta si lo que acabo de leer realmente lo entendí o no lo entendí, si quedaron huecos, si no quedaron huecos, qué cosas me tocaría buscar un poquito más a profundidad, y encima de hacer eso, toma notas, ¿cierto? Como dejo un registro en mi proceso mental en el papel, o bueno, pues en este caso técnicamente no es el papel, es en el iPad, pero pues a final de cuentas es lo mismo. Ahora bien, una de las cosas que yo estoy siempre pendiente mientras estoy haciendo como estas sesiones de estudio es de qué temas valdría la pena hacer un sistema de recuperación. Para los que no están familiarizados, los sistemas de recuperación son literalmente como pistas que uno genera para intentar acordarse la información en el futuro. De nuevo, lo explico muchísimo mejor en la clase, en la ciencia de cómo estudiar efectivamente, pero básicamente son técnicas que utilizan los campeones de memoria para recordar, y fue exactamente lo que intenté hacer aquí. Entonces, por ejemplo, con los antirretrovirales creé un palacio mental. Entonces, mi palacio mental lo que me hace es ayudarme a acordar los nombres que a mí siempre se me olvidan. Entonces, si ustedes quieren hacer como ejercicio, cierren los ojos por un segundito y les cuento más o menos cómo es la cosa. Entonces, por ejemplo, los primeros dos medicamentos antirretrovirales que me quería aprender eran Maraviroc y Enfurbitide, ¿cierto? Y esos dos medicamentos previenen la entrada del virus a la célula. Entonces, yo dije, listo, en vez de aprenderme estos dos nombres que ya sé que se me van a olvidar, voy a imaginarme algo que cuando me lo imagine me pueda acordarme de esos dos nombres. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue imaginarme a mí mismo, literalmente, yo cerré los ojos, me imaginé mismo afuera de mi casa y me imaginé a Maradona sin la camiseta y tan peludo como un mono. O sea, como literalmente yo me imaginé como a Maradona lleno de pelo casi que ni se fuera a ver la piel preveniéndome en la entrada afuera de mi casa, en el portón de mi casa. Entonces, al yo pensar en esto, en esta imagen como medio horrorosa, pienso, ok, Maradona, 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 ah, Maraviroc, ese es el primer medicamento, ¿cierto? Inhibe la entrada. Segundo medicamento, tiene mucho pelo, ¿por qué es que le puse pelo? ¿cierto? Entonces, fur, 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 ay, enfurbitide. Entonces, los dos medicamentos que me prevé en la entrada de mi casa son Maraviroc y enfurbitide. Entonces, después, listo, abro la puerta de mi casa y sigue como el siguiente grupo de medicamentos que son los inhibidores de la retotranscriptasa. Y de nuevo, hay como varios grupos de medicamentos, pero entonces, intento generar como imágenes mentales que me ayuden a aprenderme los nombres más fácil. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que se llaman los análogos de nucleótidos que tienen no solo como la base de mi garaje estaban Hades, el del Disney, y Ted Lasso como en una montaña de cojines. Y esos cojines todos decían fosfato o pH o F y eran rojos así, o sea, como realmente me imaginé la imagen de esto. Entonces, el fosfato 1 me acuerda de que estos son inhibidores nucleótidos, o sea, que tienen un fosfato y los personajes me ayudan a acordarme de los nombres. Entonces, por ejemplo, Ted Lasso me hace acordarme de que el primero comienza con T, entonces, ah, tenofovir y Hades, AD, AD, adefovir. Entonces, esos son los dos medicamentos que son análogos nucleótidos, ¿cierto? Y los fofatos me ayudan y eso hice exactamente con cada uno de ellos. Esto requiere creatividad, requiere tiempo, requiere práctica, pero literalmente, o sea, desde cuando uno genera este tipo de palacios es mucho más fácil acordarse la información así uno no la repita tanto. Pero bueno, eso es básicamente lo que hago. De resto, la sesión continúa exactamente igual. Voy cambiando, constantemente me paro, me siento, cambio de tema, leo un poquito por acá, hago un efecto de generación por acá, hago un examen por acá, tomo notas, técnica de final, o sea, constantemente se me estoy moviendo, constantemente haciendo cosas distintas, estoy aplicando técnicas diferentes, la sesión no se siente aburrida en ningún punto y cuando ya comienza a sentirse así, cuando ya comienza a sentirse aburrida, la corto ahí. O sea, yo, de nuevo, los beneficios de estudiar de manera distribuida es que los días que uno está súper concentrado, pues uno puede estudiar horas y horas, los días que uno de verdad no da, pues uno le baja un poquito y no pasa nada porque el estrés recae sobre toda la semana. Ahora bien, en caso de que tengan la duda, esta sesión de estudio técnicamente no ocurrió hoy, ocurrió ayer, yo simplemente se la estoy narrando hoy, contándoles qué fue lo que hice, pero pues la grabé esa sesión como estudio completa, la grabé, no sé cuántas horas terminaron siendo, pero me gustaría saber si a ustedes les gustaría verla, si a ustedes les estarían interesados en verla. Sé que hay varias personas que suben como videos de Estudia Conmigo, entonces no sé si algo que les interese a ustedes y exactamente qué les gustaría ver de esa sesión de Estudia Conmigo. Por ahora les dejo otro video por aquí que les puede interesar sobre técnicas de estudio efectivo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!